Música Que tal a todos, ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería algún consejo, unas pistas sobre el arranque, una de las cosas que más uso con los alumnos aquí. Y verás, verás en el suelo que he puesto otra vez un palo de alineación para ayudar a mejorar un poco este tramo tan importante del swing. Y, ¿cómo lo uso? Pues intento que el alumno pues tenga la punta del palo directamente encima del palo de alineación que veis en el suelo. Y la noción aquí en el arranque es que la punta del palo se mantiene encima del palo de alineación hasta tener el palo paralelo al suelo. ¿Vale? Entonces, arranco, tengo la punta del palo encima del palo de alineación en el suelo y al arrancar estoy intentando, estoy intentando conseguir que la punta del palo pues siga, siga el palo en el suelo. Y cuando el palo está paralelo al suelo, estoy intentando que también que esté encima, esté como tapando de vista el palo en el suelo porque está justo encima de él. ¿Vale? Entonces, aquí estamos intentando que trace prácticamente una línea recta la punta del palo. ¿Vale? Eso es la noción. Y utilizo este palo o a veces pues una raya de tiza para ayudar al alumno a iniciar el swing de esta manera para después facilitar el resto de la subida. A veces lo he descrito, otras veces como si fuera en la cara del reloj, que este punto donde inicia el swing, la punta del palo está a las 9 y quiero ir directamente hacia las 3 sin pasar por las 12. ¿Vale? Veo muchos arranques, muchos arranques que la punta del palo pues va de 9 a 12 para después ir hacia las 3. Y lo que verás entre los profesionales es que ellos van más directamente de 9 a 3 sin dar una vuelta al inicio. ¿Vale? Eso muchas veces, casi por cada centímetro que separo las manos de los muslos, la cabeza del palo se mete, se mete ese centímetro hacia atrás que después puede llegar a complicar un poquito el resto de la subida y así la bajada. Entonces, para repetir, para resumir, empiezo con la punta del palo encima del palo de alineación que tengo en el suelo y la noción aquí es intentar que la punta del palo se mantenga encima del palo blanco en el suelo hasta tener el palo paralelo al suelo. Y después, así se facilita el resto de la subida. Muy bien, muchas gracias por ver los vídeos y de aquí por qué os debo ir con vosotros. Adiós.